Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diana. Tengo 40 años, tengo cuatro hijos, tres varones, una niña. Pues toda mi vida nos hemos dedicado a hacer tortillas de harina para vender baleadas y nos hemos dedicado al negocio de la comida, ¿verdad? Pero pues eso no era suficiente para los ingresos de mi familia. Pero Dios nos ha bendecido con una nueva idea, con una nueva generación de ingresos, ¿verdad? Hay un fenómeno que se da aquí en nuestro departamento que literalmente es una bendición de Dios caído del cielo, ¿verdad? Cuando se acerca la fecha del fenómeno, entonces nosotros, literal, las hamacas que tenemos afuera para descansar, que usamos de todos los días de diario, las dejamos extendidas, las dejamos extendidas como una especie de malla. Nos vamos, nos acostamos porque eso es algo que no sabemos en qué momento va a suceder. Entonces, literal, llueve, los peces caen del cielo, caen en la hamaca, como una especie de red, y a la mañana siguiente nos levantamos y pues los pescaditos ahí están, así, milagrosamente. A la mañana siguiente, pues los lago, los recolecto, los lago, los pongo en una hielera y me los llevo a un lugar donde es que los entregamos, ellos nos dan nuestro dinerito y ya ellos se encargan de hacer esto, empacarlos de esta forma, hacer este embalaje tan bello, mira. Y pues ya, esto está bello, pues sí, aparte de consumible, ¿verdad? Esto, me siento tan orgullosa porque es algo que pasa aquí en mi país, pues es una bendición realmente.